Saludos, estamos aquí en el episodio número treinta y dos del podcast del mandado, mi nombre es Hernán Rosario y me acompaña en este episodio Alberto Guzmán como siempre en este episodio más podcast del mandado, así que ¿qué tenemos para hoy Hernán? Bueno, como siempre vamos a estar hablando de lo más reciente en el mundo de la tecnología y vamos a empezar rápidamente obviamente para los que nos están viendo, saludos si quieren alguna pregunta o algo, comentar pueden hacerlo y nosotros seguramente durante el programa estaremos hablando sobre eso así que vamos a empezar, bueno Alberto esta semana estuvo bastante activa a pesar de que estamos como quien dice en la temporada muerta de noticias entre muchas comillas entre muchas comillas y es que Warner Brothers anunció de que estará moviendo todas sus películas del 2021 las películas que van a estar llegando en el cine también a su servicio de streaming en HBO Max, así que ellos están apostando completamente al servicio este de HBO Max el año, en el año que viene para poder dar todo ese todo de brato, ese contenido y que las personas se sigan suscribiendo a él y tú, ¿qué piensas de esta idea de mover todo el contenido directamente del cine a también el servicio de streaming? Algo que siempre habíamos soñado no sé tú, ¿qué piensas de esa movida? Bueno, ellos por lo menos con Warner Brothers Warner Brothers lo lleva haciendo desde que empezó la pandemia lo que pasa es que no ha tenido tanto éxito un ejemplo, creo que la película de Scooby-Doo, Scoop estrenó en streaming este pero al ver movidas como lo que hizo Disney Plus con Mulan no sé es que yo te soy sincero ¿qué tanto la gente compró esa película para verla streaming? o la gente pero yo creo que hay más gente que la vio por ahí para no decir otra palabra que que la gente que la compró así que no sé no, no, sin duda alguna lo que yo considero que esta movida está súper nítida en el hecho de que vamos a estar viviendo quizás un experimento ya Warner Brothers dijo que esto es un experimento pero estaremos viendo lo que tal vez muchas personas han creado es que tú puedas pagar obviamente aquí estarías pagando la mensualidad ¿verdad? de 15 dólares mensuales para tener acceso a este servicio de HBO Max y entonces por ese mismo precio vas a poder tener acceso a películas de cine que estarán llegando a la pantalla chica o tu tableta tu televisor, etcétera como empezamos este año no, el 2021 empezó este año con Wonder Woman 1984 el año que viene con Matrix 4 Dune que es el trailer que estamos viendo ahora mismo y muchas otras preguntas más películas más así que sin duda alguna ellos están apostando bastante a esto la pregunta más importante ¿este servicio va a llegar a Latinoamérica o esto se va a quedar solamente en Estados Unidos y Europa? bueno, sin duda alguna o sea, por lo menos este plan de ver las películas del cine a este servicio de HBO Max por ahora por lo menos pues como el servicio está disponible solamente en Estados Unidos pues solamente ¿verdad? aplica a Estados Unidos yo considero que HBO Max tiene que seguir expandiéndose como ha hecho Disney Plus ¿verdad? y otros servicios Netflix si es que quiere competir porque de esta manera no va a poder competir solamente en el mercado de Estados Unidos y otra desventaja que tiene HBO Max es que no tiene que eso me sigue sorprendiendo es que por lo menos ¿verdad? por ahora hasta el momento pues no llega no tiene 4K ni HDR obviamente con estas películas que van a estar lanzando si estaremos viendo la llegada de 4K y HDR pero fue interesante la que este servicio llegara con tanta desventaja ¿qué tú crees? y que solamente también tienes que añadirle que el servicio de subtítulos solamente te provee uno o sea no te tiene múltiples subtítulos ni múltiples lenguajes o sea que ahí ya es una limitación más que tiene porque vamos a a decirlo como es en Francia o vamos a decir en China ya no todos te van a ver la película en inglés claro o sea necesitan los subtítulos para que para que para que más personas puedan disfrutar y suscribirse ese contenido si no sin duda alguna y esa es la verdad ese es el poder que tiene Netflix verdad que tiene tanto todo el contenido que ellos hacen lo hacen en múltiples idiomas no sé cuántos son pero son muchos muchos más pero yo creo que Warner Brothers está haciendo esto para ayudar a crecer también HBO Max porque verdad para las personas verdad que esto no está en Latinoamérica pero un servicio que pues se ve prometedor pero no tiene un éxito tan grande porque pues tal vez el precio o el contenido que tiene pero tal vez con esta idea de traer las películas de cine directamente al servicio de HBO Max pudiera entonces hacerlo una alternativa mucho más viable para los consumidores claro sí así que vamos a ver qué va a pasar pero sin duda alguna estamos viviendo un momento súper interesante de poder estar viendo películas de cine directamente en tu casa es algo que jamás pensaríamos que se podría hacer pero obviamente el 2020 ha sido un año bien fuerte y que la estamos viendo de manera legal exacto claro sí sí así que vamos bueno para las personas que están viendo para no olvidarnos de ese momento ellos están hablando preguntando de qué estaremos viendo si pudiéramos ver el regreso de Fortnite iPhone realmente el estatus que tenemos que pues por ahora no sabemos nada estamos en espera hay un juicio en mayo hay supuestamente unas reuniones que van que van a estar pasando durante estos días o estos meses pero realmente no veremos un cambio drástico no creo que Epic cambie así que eso es verdad para las personas que están preguntando pues eso es lo que sabemos hasta el momento así que vamos gracias por estar aquí pero eso es lo que sabemos hasta el momento bueno vamos ahora a hablar de algo un poco corto pero por lo menos que a mí me llama un poco la atención yo creo que a ti también Alberto y es el hecho de que ¿cómo yo pudiese decir esta noticia? sobre esta película ¿verdad? de Metal Gear claro bueno lo que se sabe es que ¿cómo es que se llama? Oscar Isaac va a ser Holy Snake y va a tener este este nombre me lo tienes que corregir tú porque de verdad que va a tener como directo la Bugged Robert sí si el nombre está complicado Bugged Robert yo diría ese sería el nombre para mí dirigió la la película de Skull Island de Kong ¿verdad? sí sí ha tenido películas decentes incluso esta película va a estar escrita también por personas que han tenido un poco de éxito en películas de videojuegos como la detective Pikachu que pues estuvo bastante interesante pero te pregunto ¿esta película va a ser va a ser de Warner Brothers? no 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 por ahora el momento creo que no es de Warner Brothers lo interesante de este casting es que pues el tipo Oscar Isaac se ha vuelto bastante popular como actor lo hemos visto obviamente en las películas de Star Wars lo hemos visto en la película prontamente del año que viene como estamos hablando en el pasado tema de Dune así que el actor a mí me cae muy bien considero que está súper cool y creo que que va a ser una película que puede ser exitosa obviamente vamos a ver el libreto y la producción etcétera y la dirección a ver si tiene si tiene éxito o no honestamente si me pregunta a mí yo espero que que venga un tiempo de oro en las películas de videojuegos porque por lo menos de parte de Warner Brothers saben contra saben no saben bregar con el DC Cinematic Universe pero si saben si se han sabido bregar con las películas de videojuegos un ejemplo perfecto es la película de Ready Player One y Detective Pikachu que son películas súper 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 altísimas en calidad y no inventan algo como te digo no tratan de ser algo que no es de la esencia de los videojuegos también Paramount Pictures lo hizo genial con la película de Sonic para los que no lo han visto la pegaron ahí al principio como que tambalearon con el diseño de Sonic pero lo arreglaron y estuvo exquisita esa película vamos a ver o sea sin duda alguna estamos viviendo una era de renacimiento de videojuegos porque como hablamos en el episodio pasado estaremos viendo prontamente la película de Uncharted estaremos viendo también una serie de The Last of Us así que se ve interesante el futuro de las películas en el videojuego pero entonces Alberto ¿cuál es lo próximo? ¿qué es más de tu área? si puedo decirlo de esa manera pues mira hay una posibilidad de que los nuevos Galaxy Buds Pro ese es el nombre oficial pues hermano hay una filtración que dice que supuestamente van a tener un diseño un poco ovalado y que supuestamente estarán en conjunto con el nuevo Galaxy que salga en el 2021 el diseño va a ser un poco similar a estos que tengo aquí que son los Plus no van a ser tipo habichuelas o frijoles que vimos en los más premium de este año supuestamente va a tener una mejor cancelación de sonido y y un y un mejor este captura de sonido ambiental porque no sé los que tienen los Galaxy Buds me van a entender cuando activa el sonido ambiental escuchas demasiado demasiado lo que está súper cerca de ti ok a veces es un poco hasta molestoso o sea ese modo o sea es tenerlo en el mínimo y cuidado si existiera una forma de bajarlo un poco más yo lo bajaría porque a veces molesta un poco tener que escuchar cada sonido que hace tu ropa o cada sonido que te mueve y guayó un poco el cuello con la camisa que tengas puesta o algo que tenga en una mesa o algo se escucha bastante alto y si y si trae una mejora sustancial para esta función sería increíblemente porque es una función que para vamos a decir que las personas que estén en oficina o estén vamos a decir en reuniones y y puedan estar y puedan estar enfocados en ver algún contenido o en otra reunión bueno en llamadas creo que no se puede activar el sonido ambiental pero si tienes los audífonos puestos y tienes este modo activado alguien se te acerca o o whatever está pasando algo fuera simplemente te los quita pero si tienes esta función desactivada y tienes los audífonos bien colocados pues no vas a escuchar muy bien lo que está pasando afuera o sea eso es una función que es bastante bastante cool que tienen estos audífonos de sí o sea yo creo que implementarle la cancelación de sonido es algo que tienen que hacer por lo menos con los Galaxy Bud Live para el precio que costaban y para mantenerse competitivo a lo que está haciendo Apple con los AirPods Pro que la cancelación de sonido es te digo yo viajo con ellos ahora mismo no viajamos pero cuando me montaba en aviones esto es más que suficiente cancela extremadamente bien incluso mejor o igual que audífonos más grande que te puedas colocar en la cabeza así que yo considero que estos Galaxy Buds Pro el hecho que le den cancelación de sonido activa como si los Galaxy los AirPods Pro es lo que deben de hacer cabe la pena recalcar que la cajita con la que vienen es muy diferente a la pasada las Galaxy Buds Plus la cajita era un poquito más como cilíndrica si puedo decirlo de esa manera y ahora la cajita va a ser más similar a los Galaxy Buds Live que es como un semicírculo un cuadrado con bordes redondeados así que esos son los cambios que estaremos viendo en estos audífonos y como bien dijo Alberto estaremos viéndolo este enero que es la fecha en la que se especula que Samsung va a estar presentando sus nuevos teléfonos el Galaxy S21 oye esto quizás es un poco de especulación cuando bueno yo no sé si si Samsung se tiraría esa pero existiría algún bundle en que te venga el Galaxy el teléfono insignia de ellos con los audífonos inalámbricos aunque cueste vamos 60 dólares más o 60 pesos más o sea ellos lo hicieron con el Galaxy Fold en el primero pero ya eso no volvió a pasar con el Galaxy Fold 2 así que eso está descartado así que vamos a ver qué va a hacer bueno vamos a hablar ahora cambiando el tema hacia el otro lado del patio si puedo decirlo de esa manera y vamos ahora a hablar un poco sobre el futuro de las tabletas de Apple en este caso del iPad Pro y todos los rumores apuntan a que estaremos viendo o todos los rumores habían dicho que estaremos viendo primero en un cambio de pantalla LCD OLED hacia MiniLED que es toda una tecnología que permitiría aún más brillantez sin ir al cambio drástico de OLED que tienden a ser un poco más caras y difíciles de fabricar en las cantidades que Apple vende sus productos pero un nuevo reporte especula o asegura que estaremos viendo en esta nueva tableta de Apple la llegada a la tecnología OLED que es algo que Samsung ya ha implementado varias veces su tableta pero Apple pues tiende a ser un poco más cuidadoso a la hora de hacer todo ese cambio drástico de pantalla y pues tal vez no al nivel en que vende tableta Apple comparado quizás no sé la distribución de venta de Samsung en cuanto a tableta pero creo que Apple vendería un poco más en por lo menos estas tabletas de gama alta así que tal vez le ha costado un poco de trabajo transicional a OLED así que quizás estaremos viendo el año que viene la llegada de la tecnología MiniLED y entonces estaremos yendo la llegada de OLED que tú piensas de este cambio te pregunto este cambio haría que este iPad bajaría el costo sería un poco más fácil la accesibilidad de que le puedan dar yéndose por la misma línea que se está yendo Apple ellos tienen cuatro teléfonos y creo que los de colores son los del SE ¿verdad? si no me no, el SE es el más más económico más económico el iPhone 12 regular sería el más económico el económico de los nuevos ¿verdad? ok o sea algo parecido a eso o sea tener una opción no económica como quien dice pero más accesible más accesible al público o sea no me puedo entrar en la Pro pero puedo decir ok ellos resolvieron eso con la Air la Air es 98% la Pro o sea tú una persona que se va a comprar un iPad la Air es más que suficiente incluso para mí sería más que suficiente para el trabajo que yo hago con mi tableta el problema es que pues valoro mucho la pantalla la calidad de la pantalla etcétera que la pantalla también corre a 120 Hz ¿verdad? cuadros por segundo así que prefiero esas cosas por eso es que el iPad Pro es ¿verdad? como si fuese lo último 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 o sea tiene todas las nuevas funciones todas las funciones de la de equipo ultra premium pero el iPad Air hace todo menos lo premium pero tiene el mismo diseño pantalla de esquina no tiene Face ID no tiene la pantalla 120 euros por segundo pero es una buena tableta en cuestión de la tecnología que ofrece así que yo creo que esa es la estrategia de Apple pues si no no puedes comparte la Pro te compras la Air y vas a estar más que feliz con esa tableta ahora para pasar a la próxima noticia ahí yo no sé si esto es una falta de respeto o entonces ríes pero dime que no los los AirPods Max ¿qué tú me dices de ese precio? con eso me compro o sea con eso me compro un iPad te puedes comprar dos AirPods Pro yo considero que Apple está siguiendo la línea o el camino que suele hacer y es que por lo menos con sus equipos de audio premium tienden primero a sacar un equipo súper costoso en busca de recuperar el dinero que invirtieron para el desarrollo ¿verdad? obviamente desarrollar estos audífonos ultra premium pues tiene un costo increíble por ejemplo aquí estamos viendo el video pues los audífonos tienen una suspensión para que no te pesen o sea tiene tecnología súper increíble tiene como estamos viendo ahora mismo justo ahora en el video las almohadillas se conectan magnéticamente para que las puedas cambiar si se dañan o lo que sea o sea que esa facilidad tiene un costo y obviamente pues Apple ha estado invirtiendo mucho en lo que se llama el audio computacional 540 claro claro o sea si lo comparamos por ejemplo con los de Sony pues los de Sony pueden costar hasta casi 400 dólares así que un incremento de 150 dólares no es ridículo pero es sorprendente o sea nadie yo creo que la mayoría de las personas esperaban quizás 400 450 pero 549 sin duda alguna no lo esperaba nadie así que yo considero que como ajá dime fanáticos fanáticos siempre va a ver quien se los compre el problema es que es tan accesible sea eso al verdad al común no sé al usuario común de Apple que diga me gustan los audífonos pero que contra 549 dólares en unos audífonos no son no es un pago sencillo de dar no eso es audio bueno exacto pero bueno o sea conseguir audífonos de calidad parecida no igual porque no es la misma calidad de igual parecida a un poco menos versus experimentarse con esto si o sea por lo menos como te digo comparando con competencias o sea los audífonos de Sony Super Premium obviamente hay audífonos más caros que esto hay audífonos de 12 mil dólares o sea esto no es esto no es un precio super alto esto es un precio alto para el consumidor para la tecnología entre comillas de consumidor o sea de que compite con Samsung que compita con Sony que compita con con Bose etcétera o sea Bose Sony hacen audífonos de 400 dólares eso no es eso no es extraño así que por eso considero que quizás el llevarlo a 549 dólares no es extraño para Apple ahora lo que sí considero es que esto va a seguir la misma línea de la HomePod o sea estos audífonos sin duda alguna no van a tener una venta increíble o sea no van a haber millones de ventas de estos audífonos pero van a ayudar a que la gente conozca que Apple está haciendo audífonos también sobre las orejas que no solamente son AirPods que se colocan dentro del oído sino que Apple también está haciendo esto y pues con el tiempo seguramente estaremos viendo otros audífonos que sigan este diseño o este tipo de audífonos a un precio reducido veamos por ejemplo la HomePod la HomePod comenzó en 300 dólares o sea o más yo creo 349 o sea un precio super alto y ahora puedes comprar una HomePod Mini en 100 ya la tecnología Beats no la vamos a ver en los productos Apple sino que ellos quizás la descarten o sea ya esa marca va a morir o la estarían utilizando para vendérsela a terceros pues es que Apple no hace eso no vende su tecnología a terceros eso es una de las cosas que quizás Beats va a seguir existiendo para las personas que quieren hacer un poco más o en actividad física por ejemplo pues Beats siempre digo siempre no ¿verdad? pero durante los pasados años ha tenido una buena relación con atletas por ejemplo pues LeBron James y otros más entonces pues ellos tienen audífonos pues que son más resistentes al agua más robustos para que no se te salgan del oído así que yo yo pensaba que ellos iban a matar la marca Beats pero yo creo que no lo van a hacer incluso ellos lanzaron unos audífonos súper de bajo costo a 50 dólares con tecnología muy similar o AirPods que eso me sorprendió así que yo creo que Apple va a dejar esta marca como en dos en dos sentidos una marca de bajo costo y una marca enfocada en actividad física vamos a ver es irónico porque cuando salieron los Beats ¿te acuerdas cuánto costaban los Beats? sí pero todavía todavía lo que pasa es que pues han expandido el mercado por ejemplo hay Beats todavía que cuestan sobre 300 dólares por ejemplo los audífonos que entre comillas compiten con los con los AirPods Pro pues funcionan un poco como si fuesen como te digo los AirPods Pro son unos audífonos que son caros cuestan 249 dólares así que si hay audífonos caros todavía de la marca Beats no nos podemos olvidar de eso pero sean baratos o económicos ¿verdad? de 50 dólares ¿qué lo diría? un producto de Apple a 50 dólares vamos a ver o sea yo considero que vamos a estar viendo un paso ¿verdad? a otros productos cuando una vez estos audífonos empiecen a bajar de precio o pasen algunos años veamos otros audífonos sobre la oreja con otro diseño menos tecnología obviamente que tengan menos capacidades y entonces pues llegarían a ¿verdad? a un precio reducido o más económico si puedo decirlo de esa manera ¿y tú? ¿qué tú piensas de finalmente últimos pensamientos de estos audífonos? ¿quieres que te diga algo? podrán sonar lindos pero el diseño no me gusta parece como si tuviesen orejeras puestas para el frío sí no sé no sé o sea Apple me tiene que convencer de que esos audífonos están en la madre como quien dice bueno puede ser puede ser que en este canal haya un video de esos audífonos no sé vamos a ver puede ser no sé vamos a ver que pueda pasar en los próximos días ¿qué ves? ¿sí? vamos a ver hay que estar pendiente hay que estar pendiente a ver qué pasa hablamos después que se acabe el show para ver qué va a pasar entonces vamos a hablar de la última noticia antes de ir a un descanso entre los temas y pasar después a la parte de videojuegos vamos ahora a hablar de un producto que tristemente por ahora no va a llegar a Latinoamérica pero vale la pena recalcar que uno de los servicios con los que Apple quiere apostar a seguir expandiéndose y estar más presente en tu vida y es el servicio de Apple Fitness Plus y es un servicio como seguramente has visto o viste en la presentación pues de ejercicio para que las personas puedan hacer ejercicio ahora en su casa obviamente con lo que estamos viviendo pues sería súper exitoso así que vamos a ver qué pasa va a estar llegando el próximo 14 de diciembre así que la semana que viene ya va a poder hacer ejercicio si está en algunos países obviamente de habla inglesa por ejemplo Estados Unidos Australia Reino Unido y creo que hasta Nueva Zelanda también no recuerdo si hay otros países pero por lo menos pues este servicio por ahora solamente en países de habla inglesa y tú qué piensas de esta idea de un servicio de ejercicio de ejercicio cuando te pones a comparar mira un ejemplo hay gimnasios que te ofrecen membresías por esa por esa cantidad de ¿verdad? del precio que son 9.99 al mes o quizás te cobran la membresía anual por qué sé yo 100 dólares 80 por un servicio básico de ¿verdad? de gimnasio hay que ver qué qué otras herramientas van implementando si tiene servicio personalizado para cada persona o si tiene unas clases que sean estándar para hacer ejercicio o una rutina y yo yo pienso que la idea está genial y y como como a otras compañías no se le ocurrió ¿verdad? lanzar lanzar su propio servicio de ejercicio cuando todo el mundo está en la casa las personas no quieren tener la menor exposición posible por ¿verdad? por la situación que estamos viviendo en este momento y pues para mí una persona que es ¿verdad? amante ¿verdad? de la salud del deporte que le gusta hacer ejercicio pues yo creo que no está mal o sea no está mal o sea un buen servicio o sea Apple obviamente está apostando a la integración de sus servicios por ejemplo pero está bien atado al reloj inteligente por ejemplo en los videos que estamos viendo mientras hablamos de esto podemos ver que los círculos icónicos del Apple Watch van a estar en la pantalla mientras haces ejercicio para que puedas ver tu progreso mientras vas haciendo ejercicio incluso pues va a tener una conexión también obviamente con Apple Music para que toda la música que esté ahí presente la puedas también disfrutar cuando quiera o puedes ver el playlist de la lista de reproducción antes de empezar la clase Apple ha prometido nuevas clases semanalmente así que esto va a seguir expandiendo y mejorando Apple ha prometido también como estamos viendo en el video múltiples clases de diferentes por ejemplo baile, género hasta cosas latinas ¿verdad? vamos a tener esas partes de clases latinas obviamente no va a ser en español pero sí va a estar presente va a haber ejercicio con pesas ejercicio sin pesas ejercicio de resistencia ejercicio de correr de lo que se llama heat training de alta intensidad así que Apple tiene de bicicleta va a mencionar otro de yoga o sea va a haber de todo en este servicio de ejercicio vamos a ver una vez llegue nosotros estaremos probando por el beneficio de estar aquí en Estados Unidos nos da ese beneficio de poder tener acceso a este servicio de ejercicio de parte de Apple así que vamos a ver una vez llegue este servicio de ejercicio de Apple para ver si funciona o no o qué tan bueno aquí obviamente en el canal estaremos trayendo contenido de este servicio para darle un vistazo de cómo funciona para que conozcan más sobre este servicio de Apple que estará llegando prontamente la semana que viene a un precio de $9.99 al mes como mencionó Alberto o $79.99 al año bueno vamos ahora a tomar un break y regresamos en unos segundos esto es súper breve bueno Alberto vamos ahora a hablar de vamos a hablar a lo que te interesa más a ti de la parte de videojuegos vamos ahora a cambiar a un trailer el trailer está espectacular Alberto sigue hablando tú en lo que en lo que pongo aquí el trailer para que lo puedan ver todos ustedes hacen par de podcast se puede decir par de podcast o video atrás estábamos hablando de el nuevo juego de Hitman que es Hitman 3 vamos a decir que este juego en sigilo de hecho también en el podcast anterior hablamos de del juego de 007 que está hecho o lo va a hacer la misma gente que está haciendo los juegos de Hitman sin duda alguna la parte que más me impresionó fue al final del trailer todos los reflejos y luces que caben adentro en cuestión de la parte gráfica la parte que es como en Asia esa parte se ve increíble pero también obviamente podemos ver todo lo que se puede hacer en el juego en forma de sigilo el cambio de alma está bien cool está bien cool la forma yo yo jugué solamente el primero estoy loco por jugar el segundo obviamente este tercero se ve espectacular a mí me encantó Hitman el primero es súper desafiante en el hecho de poder buscar cómo puedes asesinar o matar a esa persona que tienes que matar y todo lo que tienes que hacer o cómo tienes que escabullir silijosamente poder llegar a esa persona aquí en el trailer vemos cómo hay diferentes nuevas formas de llegar a esa persona como disfraces nuevos artefactos que puede utilizar para hackear cosas así que el juego se ve súper interesante estará llegando el próximo 20 de enero a todas las consolas pero lo interesante en la consola de playstation es que vas a poder jugar el juego entero en playstation VR en realidad virtual eso está súper interesante y a veces hasta me da como porque yo he jugado del primero y a veces que tienes que ahorcar a una persona y sería un poco interesante ver cómo va a ahorcar a una persona y tú verlo en primera persona literalmente con los cascos puestos con las gafas sí vamos a ver hay muchos lugares que me llaman la atención un lugar que parece un poco como Dubai por lo menos me hace pensar que es Dubai hay otros lugares que parece como una casa encantada como embrujada vamos a ver me llama la atención mucho este juego porque el primero me encantó mucho aparentemente el segundo es mejor que el primero vamos a ver si pueden seguir escalonando y pasar de que el tercero sea entonces mejor que el segundo bueno oye te pregunto qué ha comentado la gente en las redes sociales sí eso te iba a decir hay gente hablando de que si me puedes responder cuando termine el tema de Airpods Max hay una persona que se llama Jennifer ¿cómo se descarga Fortnite en iPhone? en el canal tenemos un video de cómo se hace obviamente por ahora está estancado en la tercera temporada así que no va a poder tener acceso a la quinta temporada así que si descarga el juego va solamente a tener acceso a las pasadas dos temporadas y solamente este 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 método de poder descargar el juego solamente funciona si has descargado anteriormente el juego a tu a tu teléfono o a tu iPad lo que sea así que tenemos que esperar la llegada de Fortnite a GeForce Now para entonces tener acceso a este juego una vez llegue a este servicio de juego en la nube bueno vamos ahora a pasar a un tema un tema también importante que nosotros no esperábamos que pasara en cuestión de esa información ya oficial y es que Microsoft ha confirmado que Halo Infinite está siendo ya habían sabido que se había atrasado pero ya confirmó que estaremos viéndolo en el otoño del 2021 así que prácticamente un año de atraso que tú crees que significa un año de atraso Alberto bueno bueno era de esperar vamos también hay que ser un poco no hay que ser tonto ni reacio porque se retrasa porque claro la obviamente sabemos por qué se retrasó porque estamos viviendo una situación ¿verdad? de pandemia obviamente los trabajadores y los diseñadores no pueden estar en ¿verdad? haciendo la misma cantidad de trabajo y estar tantas personas juntas en un mismo lugar por obvias razones pero ya se había retrasado yo no sé que tanto el juego estaba terminado para cuando se anunció obviamente sabemos que hubo críticas cuando salió el juego por el nivel gráfico que después volvió a subir el trailer no que no que eso era culpa del strip no sé no sé pero es increíble que uno de los juegos más esperados que posiblemente iba a ser el vende consolas que ni tanto porque la gente dice no que no tiene juegos pero se están vendiendo las consolas así que no sé de hecho tengo que pedir disculpas porque la luz que tenía aparentemente dejó de funcionar y tuve que prender la luz aquí así que mil disculpas por eso no te preocupes así que bueno yo considero que como tú bien dices que obviamente va a tener un atazo muy largo porque si hay que hacer muchos cambios porque muchas personas se expresaron bastante negativamente en las redes en youtube etcétera criticando las gráficas de este juego yo considero para mí no fue tan problemático la parte de las gráficas considero un poco que tal vez no era el cambio drástico que tenemos que estaríamos estábamos esperando ¿verdad? para ser un juego de próxima generación en cuestión también de gameplay etcétera así que tal vez no fue el mejor trailer tal vez fue culpa del trailer tal vez hubiese enseñado otra cosa hubiese sido mejor o más exitoso pero vamos a ver qué pasa una vez se reestructura este juego porque un atraso de un año por más de que estamos viviendo en pandemia y que pues obviamente estamos ¿verdad? va a haber atrasos porque no hay mucha gente como tú mencionas para poder trabajar como quiera un atraso de un año significa de que hay un cambio estructural bastante grande a este videojuego que va a tomar tiempo así que como tú bien dijiste esta es la consola quizá la que va a vender en la Xbox Series X por ahora ¿verdad? como se siguen vendiendo pero en la Xbox Series X o el Series S no tienen un juego emblemático como lo tiene Sony con Spider-Man y Dark Souls Demon's Souls y otros más así que vamos a ver es cierto es cierto sin duda alguna no hay un vende consolas como que ah este juego está brutal sino juegos quizás cross generacionales y juegos de terceros que corren mejor quizás o un poco mejor visualmente en el Series X así que no fue el mejor juego es para mostrar el poder de las nuevas consolas pero vamos a ver qué pasa antes de pasar al próximo tema para mí estaría bien porque se hacen el juego mejor exacto el taco inmigrante el mismo Shigeru Miyamoto ha mencionado que un juego atrasado puede ser un mejor juego pero un juego ajorado puede ser un pésimo juego así que yo estoy igual que tú yo no tengo ningún problema con que los juegos se atrasen porque sin duda alguna pues hay mucha alta probabilidad que va a ser mejor el juego así que vamos a ver qué va a pasar con este próximo juego de Halo y si pueden hacerlo mucho mejor para poder disfrutarlo en esta nueva consola aunque tengamos que esperar más tiempo bueno vamos a pasar ahora al último tema de un juego que va a estar llegando este próximo viernes pero el último si es el viernes ya estamos a ley de nada pero queremos hablar de algo que hay un montón de contenido ya sea en las reseñas han sido bastante buenas han criticado un poco a través de la duración de la misión principal aunque hay múltiples como es de esperarse múltiples misiones y múltiples finales distintos pero ahí hoy queremos hablar que acompañamos hace unos días antes de que se denunciara el juego de que llegue el juego y es que el modo de foto Alberto es increíble o sea el trailer que estamos viendo aquí cuéntame Alberto como oye es como si tuviese una cámara pro en tus manos o sea ok déjame editarle el contraste déjame subirle el tinte déjame mover el personaje o sea o sea es una cosa que que yo creo que vamos a decirlo de esta de esta forma es un detalle que la gente quizás no se espera pero ellos quieren que tú le tires foto al juego es que para eso está hecho el modo el modo foto para que le tires buenas fotos al juego y las subas a tus redes sociales y promoción gratis es promoción gratis del usuario gratis o sea que no está de mal de verdad es un cariño increíble el que le dieron a este modo o sea esto te deja ver bueno no me quiero obviamente no he probado el juego no sé cómo es obviamente claro no ha salido todavía no he visto tanto así de lo que hemos visto es que el juego está increíble y deja ver el nivel de calidad que los creadores de este juego verdad que es CD Projekt Red que se llama el estudio que lo que lo que lo produjo le han dado o sea todo el cariño que le han dado a este juego si como hemos dicho en otras ocasiones este es el juego si este bueno vamos a ver en cuestión de cuando empiece a llevar las manos de los consumidores ya se ven las reseñas como mencioné anteriormente vamos a ver que tan exitoso es si se reportan ventas etcétera porque yo creo que sí o sea estamos esperando este juego por muchos años me acuerdo cuando vi el primer teaser o sea yo quedé espectacular y este modo de foto con todas las opciones de como tú mencionaste de poder mover el personaje incluso aquí en el trailer que estamos viendo aquí junto al video hay una parte en la que ella explota un tanque y entonces le tira la foto para usar la explosión de fondo cabe la mejor recalcar que de este modo de foto es de la única de las pocas formas de poder ver tu personaje ya que pues este juego es un juego de primera persona aunque sí puedes personalizar tu personaje altamente ¿verdad? mucho pues en este modo de foto es una de las formas en la que vas a poder ver y disfrutar de la creación que hiciste de tu personaje pero sí como tú dijiste yo he utilizado no sé si tú lo usaste cuando jugaste Spider-Man yo he usado el modo de foto de Spider-Man es muy bueno he usado otros otros modos de foto en otros juegos hasta en Mario hay un modo de foto pero sin duda alguna sin duda alguna este es por lo que yo tengo entendido y este mi conocimiento me permite es uno de los más robustos y más poderosos que he visto y deja ver como tú mencionas el cariño y el poder de todo el trabajo que hizo este estudio para hacer este juego un juego increíble bueno ya ahora estamos ya en la recta final en las cuatro personas que nos están viendo todavía si tienen alguna pregunta dejándose a ver aquí en el chat vamos a estar unos segundos más si tienen alguna pregunta si no pues nos despedimos en lo que lo que aparecen algunas preguntas realmente bueno vamos a ver que estamos jugando Alberto que estás jugando tú si estás jugando algo actualmente he estado jugando un poco Overwatch me he quedado estancado en en este juego en Super Metroid ajá he estado jugando Super Metroid probé probé la semana pasada Super Lucky Super Lucky que se llama ajá es este juego de plataforma que está en Game Pass está bien chulo el juego se ve visualmente se ve bien bonito básicamente esos son los juegos que he estado jugando y tú que has estado jugando Hernán bueno pues yo hoy te estoy jugando Fortnite jugando la temporada está súper nítida justo terminé hace unos días Super Mario Sunshine y voy a estar jugando tan pronto termine yo estoy yo enseño aquí en una universidad tan pronto se acaban las clases hoy mañana voy a empezar a jugar The Last of Us la parte 2 para empezar a jugar este juego tan 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 y después no se puede jugar después pero quizás no sé algunos de los juegos independientes que he comprado para el Switch y que todavía no he jugado como Little Nightmares tengo Mark of the Ninja tengo varios juegos independientes que he comprado y quiero jugarlo antes de comprar otro juego así que esa es mi meta antes de acabar el 2020 ese 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 el 2 no no te vino con la expansión o sea antes el que es no este es solamente el primero el la edición especial bla bla que vino para el Switch pero sí el 2 el 2 todavía no ha llegado yo creo no sé anyway bueno yo creo que ya nadie va a hacer ninguna pregunta y si conectó alguien más si tiene alguna pregunta este es el último chance para que aquí te la contestemos para hablar con ustedes con nuestros seguidores con nuestros fans para que nos puedan hacer cualquier otra pregunta si no pues ya espero que les haya gustado este podcast estuvo súper nítido todas las cosas que hablábamos me encantó poder hablar contigo Alberto una vez más de todo lo que está pasando en Mundo de Tendolos y Videojuegos dónde te pueden conseguir Alberto si quieren seguirte ver qué estás haciendo qué estás jugando quizás pueden conseguirme en Albert Videos en Instagram este por el momento este y pues sí nos veremos obviamente en otro podcast y por ahí hay un par de videos que van a a estar saliendo del canal perfecto entonces a mí me puedes conseguir como Hernán underscore ¿verdad? ahí está abajo 078 en Twitter Hernán 078 en Instagram si me quieres seguir para ver toda la foto los juegos que estoy jugando etcétera y si te gustó dale like suscríbete si estás todavía hasta el final del video y nos vemos en la próxima bye bye